¡Hey, Gorgeous! Atrévete a recrear este make-up look. Empieza con un primer de arroz para unificar tu rostro. Aplica polvo traslúcido natural para sellarlo, sin necesidad de base. Con un delineador azul cajal, traza, sin difuminar, en donde normalmente pones tu sombra. Be bold. Utiliza el brow definer para las cejas y termina los ojos con la sombra Twisted in Love. En los labios, agrega el tono jacquard y dale ese bronceado tropical a tu rostro con el Bronzer Caribbean Tan. ¡Lista para revivir el verano con tu maquillaje todos los días! Live Your Glow.